¡Volvemos con más ABC Rural! Este bloque es presentado por la Cooperativa Universitaria Confiable, Solvente y Solidaria ABC Rural ha hecho muchos trabajos sobre distintos tipos de destete Pero ahora vamos a hablar del destete en ganado de carne Es por eso que el ingeniero Mauricio Ozuna Nos va a hablar sobre el destete de terneros para producción de ganado de carne Acá básicamente el establecimiento se dedica a la cría de la raza Brangus y Angus Bueno acá básicamente en este lote tenemos destete precoz Sobre vacas de parición cabecera Preferentemente la mayoría del lote es de vacas primerizas Que vinieron a parir Debido a la baja condición corporal de las vacas Hemos decidido realizar este manejo de la hacienda Que es destete precoz Hemos desmamantado al 12 de diciembre Con 96 kilos de promedio el lote Y con más de 80 días de nacido Entre 80 y 90 días de nacido Lo que nosotros pretendemos hacer con este manejo Es que las vacas recuperen de estado Y que también el ternero no pierda peso Estos terneros están en confinado Con fardo y suplementación balanceada comercial Estos reciben una ración balanceada del 1.5% Al inicio Y luego de dos meses Le aumentamos al 2% la ración balanceada El ingeniero explica cómo se realizó este trabajo Nosotros seleccionamos las madres Como les había dicho Con baja condición corporal Y luego hemos apartado los terneros y las madres en el corral Estos terneros permanecieron en el corral durante 7 días Una semana Ya previamente en el corral hemos puesto las bateas Distribuidas en forma En zig zag las bateas Y con bebedero con agua suficiente de buena calidad Durante esos 7 días estos terneros recibieron solamente balanceado A razón del 1.5% de su peso vivo Que estaría más o menos en torno a los 1 kilo Al comienzo Luego de los 7 días que el ternero pasó en el corral Después de todo el estrés que ocasiona este manejo De la parte de la madre y parte del ternero Estos terneros trajimos a este piquete Que está acercado con alambre eléctrico Para que con sombra como ustedes pueden ver Hemos dejado acá durante un mes y 15 días encerrado Esta hacienda se pesa cada mes Y se va evaluando si van aumentando de peso O si van perdiendo de peso Los que aumentan de peso A partir de los 2 meses Estos terneros pasan a un sistema ya diferente Donde no se les suministra más fardo Sino que solamente a balanceado Y luego a pastura Los que no ganan peso Si permanecen en el potrero En el piquete confinado Con fardo y balanceado En este piquete tenemos 47 cabezas Ahora mismo Este corral está diseñado para más o menos Un ternero cada 7 metros cuadrados Para que pueda estar holgado y tranquilo Lo importante es que el potrero Donde van a estar los terneros A destete precoz No tiene que tener pasto O sea que tiene que estar bien cortado el pasto Antes de ingresar los terneros Y que esté bien limpio Que no haya Que si es posible Que esté fumigado Pulverizado con insecticidas Para que no haya insectos Ni otros tipos de animales No tiene que tener pasto